El Norte Grupero, y platicando pues de todo lo que implica esto de ser una figura pública, de ser parte de las personalidades de los grupos que han hecho historia en la región. Hay muchos grupos que quisieran hacer historia también como ustedes la han hecho ya. ¿Cuántos años, Pancho? Estamos hablando de... Bueno, nuestro primer reconocimiento... Fíjate, ¿qué hay en estos reconocimientos? Nuestro primer reconocimiento que nos hicieron, mira, es este. Este fue hecho... Los Príncipes. Los Príncipes del Trópico, reconocimiento de sus 10 años por su operación inconstante dentro del ámbito de la música, en Gómez Palacio Durango, dijo, fue entregado en Gómez Palacio Durango en enero 8 de 1983. Ya tenían 10 años. Con nuestro director artístico en ese tiempo era el señor Jesús Alfaro. Sí, cómo no. O todos los grandes también por acá. Sí, fue en el 83, ya teníamos 10 años de... De trayectoria. De haber iniciado en este ambiente. Y ya merecedores de... Vamos, porque muchos tienen muchos años de trayectoria, pero merecedores de reconocimiento. O sea, y esto lo piensan mucho para cuando lo van a entregar. Ya que hay otro también en los discos. Sí, eh. Discos Cristal. Este disco Cristal ya fue más reciente. Este nos lo dieron en el año 2000, cuando salió por primera ocasión los dos éxitos de Éxito de Oro Puro y 15 Guilapes. Y venían aquí como, pues una recopilación de los éxitos de los príncipes en los dos, más de 31 temas por ahí. Discos Cristal. Y se vendió bastante, viene la última muñeca, viene el va de las mariposas, así que fue un éxito. Y la compañía ponía su favor de darnos este reconocimiento. Y pues nos sentimos contentos de tener algunos reconocimientos que nos han otorgado. Tenemos muchos. Hay varios más. Tenemos, por ejemplo, acá los de Montés también, que hicieron un reconocimiento muy padre, que fue el año pasado o hace un par de años. Hace un par de años. Un par de años, ¿verdad? El, la, la, ya me permiten el otro favor. Es, hace un par de años el gobierno del estado de Durango. Oye. Oye, es para, era la presentación, así lo pidió el gobierno del estado de Durango. Este, este reconocimiento nos lo dio el comité de conmemoración del 442 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Durango. Ajá. Otorgan el presente reconocimiento a los príncipes del trópico por sus logros en 35 años de trayectoria artística. Victoria de Durango a 13 de julio del 2005. Ahí está. Victoria de Durango, que estuvo el grupo Montés, hicieron un bailazo loco. Y viene aquí, por ejemplo, ahí, aquí el logotipo de, 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 de Montés, que se hizo, pues, el, el baile ese se hizo, pues, para hacerlo más, más, más atractivo. Sí. Y tuvimos la presencia más o menos como de 35 mil personas. 35 mil, y creo, me parece a mí, que fue una de las primeras veces donde públicamente se decía, ellos son los iniciadores del pasito de Durango. Sí. No Montés. Exactamente. Entonces, ahí públicamente ellos dicen, ellos, personas ante el público comentan, ellos son los príncipes del trópico, y la gente fue bien padre. Y dicen, si no había príncipes del trópico, no hubiera habido Montés de Durango. Y todos los demás. Y menos pasito de Durango ese, por supuesto. Pues sí. Pero, este, nosotros halagados y contentos, no nos sentimos importantes, nos sentimos contentos porque, porque se haya hecho otra corriente más. Y que muchos hayamos salido beneficiados. Muchos grupos que, que no habían figurado, lograron figurar con este tipo de música. Claro que sí. Bien importante. Pues bueno, seguimos platicando, hay mucha historia. La verdad, cuando, incluso por ahí los amigos cercanos, este, sabían que iban a venir los príncipes aquí a, a Norte, Grupero, y que estábamos hablando en esta serie de la evolución de la música popular, pues decían, uy, te va a faltar mucho tiempo, seguramente así va a ser. Seguimos, este, disfrutando, incluso aquí en acústico de algunas cosas. Los videos, Panchito, hay que decirlo. Sí, claro que sí. Los videos, este, quisiéramos haberlos emitido aquí en, en, en el programa, pero no los tuvimos a la mano. Sí, lo que pasa es que la mayoría de videos que nosotros tenemos son en vivo. Son en vivo. La compañía ha hecho algunos en vivo, pero no hemos hecho, no hemos hecho nuestros videoclips ya más en forma, porque nuestra compañía disquera que, es una compañía que nosotros entramos con ellos en el año 2000. El año 2000 la queda a la fecha. Nosotros pertenecemos, hemos pertenecido a varias compañías disquera de Estados Unidos, pero hasta estos últimos cinco años es cuando se ha revolucionado más lo de los videoclips. Y nuestra compañía anda un poco, dormiría por ese lado. Claro, pero a nosotros lo que nos interesa mucho, 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 que también eso es importante, es la visita a las radios, la visita a las radios de los diferentes estados de la república. Queremos que nuestra compañía nos apoye en seguir todavía teniendo el nombre de los príncipes en la república americana y en Estados Unidos, aunque poquito después ya empiezan a meterse un poquito más a los programas de videoclips, ¿verdad? Que también son importantísimos para que la gente conozca las imágenes de los grupos, digo, de las personas que internan en el grupo. Sí, bueno, pero también para eso los acercamientos que le permiten a ustedes, ¿no? Como este, de que los vean acá entre nos, con estos espacios donde la música va a generándose aquí mismo. Aquí tenemos... Ah, mira, esa foto es muy padre. Aquí tenemos una foto. Si quieres que no la detenga por aquí nuestra compañera, mira, ahí nos la vas platicando, Pancho, aunque la gente ya lo reconoció.